saludos y bienvenidos al canal yo soy jay si y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es analizar un tire list de los mejores luchadores de este pedazo de juego estamos haciendo esta lista en el canal viendo cuáles son los mejores de tanque guerreros apoyos y magos y nos vamos a centrar en los guerreros así que os recomiendo que veáis estos vídeos en el canal esta serie de vídeos si queréis estar enterados de cuáles son los mejores luchadores y luchadoras dentro de este pedazo de juego móvil así que nos vamos a trasladar a los héroes y en los guerreros tenemos que hablar sin ninguna duda de más tema como veis alcanza un gran poder casi 8,3 millones es una auténtica bestia su diseño también muy chulo y lo que vamos a hacer es ver un poquito sus habilidades que nos podría aportar si lo tenemos dentro de una alineación como dice su primera habilidad activa de ronda 2 lanza descendiente dice más tema infunde su lanza con el poder de la corrupción y la roja hacia el enemigo para causar un 135% de daño físico en objetivo al asestar un golpe crítico y una un 100% de probabilidad de realizar un ataque adicional a un enemigo al azar vale un porcentaje de daño y con una probabilidad de repetición perforación aniquiladora dice más tema a roja cuatro lanzas hacia el enemigo y causan un porcentaje de daño 120 en este caso a un único objetivo enemigo al asestar un golpe crítico lo mismo puede repetir ese mismo ataque a otro enemigo al azar que nos dice su primera pasiva fatalidad creciente dice la tasa crítico más tema aumenta en un 20 por ciento por cada 1 por ciento de aumento de la tasa de crítico para aumentar su ataque también esto lo conocemos y cuando se despliega más tema el límite de acumulaciones de reducción de defensa aumenta en 5 vale si lo combinamos con los magos por ejemplo que van a reducir la defensa la verdad es que se puede llegar a hacer bastante bastante daño con más temas y que muy buena recomendación poner a este luchador en la alineación y combinarlo con otros personajes que hagan reducción de defensa pero si estamos hablando de guerreros nos tenemos que ir a nix a mí me parece sin duda no sólo la mejor en cuanto a diseño de todo el juego es espectacular la reina de la noche sino que me parece la mejor en cuanto a todos los personajes da igual su categoría así que la tenemos que poner muy arriba en el tire list de todos pero en cuanto a los guerreros sería para mí para mi opinión la mejor llega también a un gran poder como veis ahí vamos a ver un poquito sus habilidades dice que nix abre el muro abisal para desencadenar pesadillas que muerden a los enemigos causan un porcentaje de daño que veis que es bastante alto en la retaguardia tiene un 10 por ciento de probabilidad de causar mismo daño pvp vale más daño en pvp lo mismo con su habilidad del heraldo de la muerte abre el muro abisal para desencadenar temibles pesadillas que causan un gran porcentaje de daño 120 por ciento al enemigo en la retaguardia y 10 por ciento de probabilidad de causarlo duplicado en pvp pasivas robas sueños si los salidos consiguen más de dos eliminaciones roba el escudo del objetivo al causar el daño y no puede exceder el 200 por ciento de su propio ataque va se va a proteger ella misma aparte de aumentarse el ataque como veis que esto también es propio de otros personajes y son ámbulo dice los ataques básicos de nix tienen un 25 por ciento de probabilidad de ser reemplazados por una habilidad de heraldo de muerte como veis aquí está la habilidad que se lanza en ronda 3 los básicos tienen una probabilidad de ser convertidos en un ataque poderoso así que muy buena está nix este personaje la verdad que difícil de conseguir yo todavía no lo tengo no me ha salido pero estoy deseando tenerlo y poder disponerlo en mi alineación y ahora nos vamos a por el tercero y para acabar este top 3 de luchadores guerreros nos vamos a ir hasta o se como veis llega a un poder un poquito inferior pero me parece que sus habilidades también son bastante interesantes creo que es más fácil de conseguir que nix más tema también va a ser más fácil conseguirá o se queda más tema y ya sabéis que en el top estaría en x bueno vamos a ver qué hace este o se enredadera asfixiante y se destroza el suelo invoca enredaderas que atacan a un solo enemigo le causan un buen porcentaje de año 250 con un 100% de probabilidad base de aplicar 5 acumulaciones de corrosión que hace la corrosión cada acumulación causa daño equivalente al 12% del ataque promedio del equipo aliado cada ronda la verdad es que bastante bueno este daño pasivo bomba de antárbol su segunda habilidad activa ronda 3 dice arroja un espíritu de antárbol que ataca la primera fila del enemigo causa hasta un 120% de daño físico con un 100% de probabilidad base de aplicar dos acumulaciones de corrosión ya sabéis lo que es la corrosión lo hemos dicho primera pasiva voluntad forestal cuando se despliega o se porta la acumulación de corrosión que el equipo aliado aplica a los enemigos hay un 30% probabilidad de aplicar además una acumulación de reducción de defensa veis que se combina bien con otros personajes que hemos analizado segunda pasiva regalo forestal por cada 1 por ciento de aumento en la tasa de sanación de os es su ataque aumenta un 2% adicional la verdad que bastante bien así que esas serían mis tres recomendaciones y los a por nix si tenéis la oportunidad luego más tema yo sé serían dos muy buenos guerreros para completar vuestra alineación así sería el top tier de guerreros en omni heroes dejadme un poderoso like si os ha gustado el vídeo si queréis que sigamos haciendo este tipo de contenido dejadme la cajita de comentarios si opináis igual que yo y suscribiros si todavía no estáis suscritos os deseo un felicísimo día ya hasta el próximo vídeo ya estáis suscríbete